... Ok, pues ya estamos de regreso. Bueno, recuerden lo que les estaba comentando, de que el día de ahora, solamente el día de ahora, Leti Yañez, compañía, escúcheme, escúcheme, Leti, el día de ahora solamente vamos a dar dos frascos, dos frascos de Moringa por 550, las personas que nos llamen durante el transcurso del día, se las vamos a apartar. Así que llamen ahorita y nos digan que vienen en el transcurso del día con mucho gusto. Pero nada más el día de ahora, aquí en Puebla, en Boulevard Norte, en Cotaplaza, Los Gallos, el teléfono es el 248-8893, son dos Moringas, dos Moringas por 550. Y eso nada más porque me desperté la madrugada y me molestó. O sea, de pura valencia, nada más que me molestó ver publicación ajena. Y ya te dije, si ni en ti tolero que te metan a mi face, aunque eres metiche, menos otras personas. Yo no pago publicidad, yo no pago publicidad de nadie, entonces no me gusta que me pongan publicidad y enseguida las bloqueo. Pero antes de que pase eso, bueno, pues ya me fusilé la idea y dije, bueno, si esto los están tan 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 caras, que les salen 180 pesos, 320, entonces, ¿por qué yo mejor no les doy la promoción a toda nuestra gente? Que tenemos mucha gente que diario, en verdad, diarios por semana son millares lo que vendemos, ¿eh? En verdad no le he preguntado a las chicas cuántos millares vendemos de moringa en capletado, pero son millares los que estamos vendiendo y más ahora que ya no nos hace falta. Y como ya no nos hace falta, nos podemos dar el lujo por eso de ponerlas más baratas. ¿Hasta en 100 pesos? Sí, en eso no, en eso no, porque entonces se acaba mi negras y ya como le dije, me da tristeza cuando veo que ya no tengo que vender. Ya no puede, aunque la tengas ahí no la vendo. Ya no la vendo, entonces, bueno, para que todo salga, para que todo salga, vamos a hacer esto, de verdad, de verdad, es una gran súper promoción. Bueno, llámenle, llámenle aquí a este, Pili sigue de Bluna de Miel, llámenle aquí a Laurita al 248-8893 y con mucho gusto y con mucho gusto le vamos a mantener la promoción durante el día en lo que llega. Porque luego así dicen, guárdame uno y llego, pero nada más el día de ahora, porque está muy económica. Dos frascos por, estamos dándole por 550 toallitos. Y es que la moringa, en la moringa en verdad, sí es verdad que tiene muchas propiedades. Sí. Muchas propiedades. Pero estaba yo también leyendo dentro de eso, porque ya les dije que después de una y media, no, vendían algo de, ¿cuál? ¿Qué? ¿Era plata coloidal? Ah, la plata coloidal. La plata coloidal, y es lo que les ando buscando. En donde hablaban y le daban maravilla como antibiótico, como cáncer, un antibiótico natural, reforzar la defensa y todo, ¿no? Y les voy a contar porque a mí me parecen graciosas las guerras que se forman ahí. Entonces alguien le dijo, ¿y tú la vendes? Sí, los frascos que van desde 300, desde 120, 150, algo así. Y alguien le dijo, ¿quieres médico? No, la vendo en mi estética. Y ahí en mi estética la vendo, dice, las tomo yo y la toma mi niño de tres años. Mi niña de tres años desde que nació. ¿Y a ti quién te dijo que sirve para todo eso? No, pues son los beneficios, tal, 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 tal. Pero eran unas doctoras, Toñito, eran unas doctoras, eran unas psicólogas, incluso unas que trabajaban en las procuradurías de no sé qué, porque estuve checando. Y decía, pero esto tiene contraindicaciones. ¿Quién lo dice? No, yo, esta es la información que les dan para vender. Y le dicen, no, yo te demuestro. Y esto, en la clínica Mayo en Estados Unidos hicieron una investigación sobre esto. Y esto tiene determinadas reacciones. Y eso lo venden mucho aquí en Puebla. Luego vienen y nos preguntan por cada cosa. ¿Sí? Que se molestan si les decimos que no las vendemos. Porque somos médicos, porque simplemente vendemos los que sabemos que tienen una validad científica. Y lo que no lo desechamos porque no vamos a poner en riesgo nuestra carrera por la mercadotecnia barata y por la pseudomedicina, ¿no? Entonces, ese es bien importante. Y yo estaba riendo porque finalmente no le pudo seguir el relajo que se estaban armando. Ahora sí que con esta publicación, con la pobre mujer que no es médico, que ahora sí que era solamente una vendedora. Sí, una vendedora. Y en verdad, en verdad, en verdad a mí me digo, sí es cierto, ellos no tienen la culpa, hacen un negocio. Pero se la acabaron porque finalmente dentro de sus amistades tienen, y son un reporte muy fuerte que el doctor ya lo buscó. Bueno, las reacciones, el teléfono es este. El teléfono es este, ahí está, ahí está, para que vean lo que es la plata coloidal. Pongan mucha atención en Facebook, pongan mucha atención los del radio, pongan mucha atención a gente de YouTube, vean lo que es la plata coloidal. Bueno, entonces resulta que estaban hablando de eso de la plata coloidal. Y vamos, la plata coloidal es un coloide compuesto por nanopartículas de plata de alta pureza. O sea, yo ya me imagino como la película de esa, de los cuatro fantásticos, aparecía Silver. Sí. Así me imaginé yo por dentro. Ah, Silver, el caballo del lleno solitario. No, 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 en los cuatro fantásticos aparecía Silver, que era un hombre de plata, que era extraterrestre, alienígena. Ya imaginaba yo las venas corriendo de plata por todo el planeta. Pero mira, son moléculas. Son moléculas con una carga eléctrica, y bueno, se encuentra suspendida en agua destilada y purificada. La nanopartícula de plata se mantiene suspendida gracias a una carga eléctrica. Bueno, hasta ahí que no nos importa. Pero veas abajo de las reacciones secundarias que puede tener. Pero tiene efecto secundario en la plata coloidal. Si estas nanopartículas de plata no están dentro de los límites coloidales, que es una nanopartícula por cada 100 nanomilímetro, entonces son dañinas. Y yo te he puesto que tampoco saben leer las nomenclaturas químicas. No saben nada químicas. Porque a veces nada más nos viene, y no es presunción, es que simple y sencillamente hay una nomenclatura química que es a base nada más de puras abreviaturas. Y entonces luego no la saben leer los vendedores. Sí, sin nanómetros. Ajá. Bueno, entonces hablábamos de estos efectos. Las partículas de plata por encima de 100 nanómetros no son usadas por el cuerpo muy bien. De hecho, lo mejor que el cuerpo puede hacer es absorberlas y dejar que se acumule. Si la acumulación de plata se da en alguna parte visible del cuerpo, entonces decolora permanente el área afectada a un gris plateado llamado arquiria. Ya me imagino yo color plata. Todo pintado. Todo gris. Entonces no es bueno tomarla. Porque además se convierte en metal. Agulación ocurre en algún órgano que está. Ahí te dice, por eso te decía yo, que ya me imaginaba yo como silver, el alienígena que le echabas algo, se derretía y se formaba así. Ah, es decir. Una que andaba como en un deslizador. Ajá. Entonces, puede detener el funcionamiento normal del cuerpo, del mismo. Sí, si la plata se acumula como metal pesado en el organismo, imagínense. Imagínate en el hígado, ¿qué le va a pasar? No inventen, pues se va a endurecer. Ah. Se va a endurecer, va a entrar a través de las venas, a través de las arterias. ¿Sabes qué va a pasar? Pues que se va a volv... Sí. Va a vomitar, se va a endurecer, ¿no? Y se acumula en la médula ósea. No, no inventes. Cáncer. Cáncer. Cáncer en la médula ósea. Un órgano que no esté funcionando propiamente puede causar problemas de salud moderados a severos de forma rutinaria. Ahora, si esto no fuera lo suficientemente malo, los problemas mayores ocurren cuando estas nanopartículas de plata son demasiado pequeñas, ¿sí? Menos de 5 nanómetros. En este caso, la plata se comportan como molécula. La plata molecular es un catalizador tan eficaz que destruye a nuestras células como a los organismos contra las cuales es eficaz. Sí, es terrible eso. Entonces, imagínate, a esto le llamamos toxicidad, ¿eh? Y esto lo decía, y lo decía muy bien cuando yo vi el chisme que se tenía atacando a la peluquera, o no sé cómo, al estilista. Estilista que venía plata. Peluquera de mi pueblo y a ella por los años 70. No, ahorita ya son estilistas. Oh, perdón, tuve un déjà vu. No, no, ya te pasaste ya. Ah, tuve un déjà vu. No, no, no fue en forma ofensiva, se me fue el término. A la estilista, a la estilista lo vende de, ¿no? De 100, de 100, de 200, de 300 y de 500 mililitros. Y hablaba del precio que va desde 120, 200 hasta 500 pesos. No, que no tomen eso. Entonces, finalmente, esa es una gran mentira. ¿Por qué no les hablan del daño que puede ocasionar la plata? No es cierto que sea. Ahorita le están dando mucho uso también algunos, este, ahora sí que... Es gente que no es médico. No se han dado nada más. Sí. Entonces, ahora lo están utilizando, se han registrado la nueva tendencia a dar plata, plata coloidal, sí, pero no es bueno. Pero, sin embargo, déjenme decirle que desde el punto de vista científico, aún por el centro, aquellos que dicen que vienen a la Academia de Medicina Alternativa, no sé qué tal. ¿Qué presiden que la... Nosotros estamos actualmente en la Academia de Médicos Generales y médicos, este, de varias academias de medicina, de médicos, no de puchas-puchas. Diabrías, ya se murió el fundador de los puchas-puchas en el pueblo. En la Universidad de los puchas-puchas en el pueblo. ¿Ya se murió? Bueno, el Centro Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa asegura, escúchenlo bien, que no hay estudios que demuestren la efectividad o utilidad de la plata coloidal, que según asegura, quienes la comercializan para la salud. ¿Ok? Y la Clínica Mayo afirma que no hay hasta ahora ningún estudio serio y profundo que demuestre que esta sustancia tiene algún beneficio para la salud, como lo venden y lo andan proponiendo. ¿Es cierto? ¿Es eso? ¿Sí? ¿Es la Clínica Mayo? ¿Es la Clínica Mayo? Y ahorita, ¿quién es la Clínica Mayo? Muchos la conocen. Y muchos no. Muchos no, pero que busquen, diría el doctor. Yo no digo Google, porque luego tienen puras mentiras, pero hay muchos más, este, este, ¿cuántense cómo le llaman esos? Para entrar a Internet y... Que busquen de Medline. Sí, ándale. Entonces, bueno, ese es el asunto del por qué yo desperté. Me han ido bien porque me desperté. Eso sí, tiempo. Y vamos a ir a una pausa y regresamos. Pues eso no me dice. Ya me fui. Es que me piqué, me piqué. No, no, sí, miren. Yo siento que nos sigan en YouTube, en mi canal como Doctor Antonio Chávez, en donde van a encontrar muchos temas, muchos temas relacionados con esto. Mi intención realmente es dar a conocer que no todo lo que te anuncien como natural o naturista es bueno. Más bien forma parte de un negocio que alguien descubre y dice, esto es bueno para esto. Para esto, ellos le inventan propiedades o le atribuyen propiedades mágicas como que cura el cáncer, la artritis, el reumatismo, la diabetes. Pero cuando tú ves a esa persona y le pides a ver que te enseñe, que es médico, que te diga en qué, en dónde estudió, que veamos su cédula profesional, te vas a dar cuenta que este señor te va a decir no estudié medicina, no soy médico. Bueno, que entonces, si no eres médico, ¿cómo te atribuyes? ¿O te atribuyes a hablar de salud si tú no sabes nada de salud? Más bien, y te dice, entonces le preguntas, ¿qué eres? Pues tengo una tienda naturista o tengo varios negocios, soy empresario y vendo productos naturistas. Es decir, son comerciantes. Comerciantes de la salud que te venden ilusiones y que no son ciertas. De esto trata mi programa sin pretender ofender a nadie. Ya si ese es tu caso, no te ofendas. Únicamente, pues pon atención a lo que haces porque tarde que temprano alguna persona a la cual tú le vendas un producto, como en el caso habitual, de plata coloidal, se va a enfermar, le van a hacer la autopsia y ahí van a aparecer que va a morir a causa de lo que tú le vendiste. Soy tu amigo y tu servidor, el doctor Antonio Chávez y recuerden, mi intención no es hacer que ustedes se sintan más y se dedican al negocio de la medicina alternativa. No, más bien que tengan estudios, que conozcan, vean mi canal, con más de 3.000 videos, más de 3.000 videos, búsquenme en YouTube como doctor Antonio Chávez. Y mi celular es el 22, 25, 47, 22, 89. 89. Estoy en la ciudad de Puebla, Boulevard Norte, cerca de la Capu, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia de la Oro. Vamos a hacer una pausa, regresamos al último corte de este día. Gracias.